Con el fin de trabajar de forma articulada en los procesos educativos y de fortalecer el sector de la salud, aportando talento humano calificado, tres instituciones de la ciudad realizaron alianza estratégica. La Fundación Universitaria de la Alianzina, la Universidad Popular del Cesar y la Universidad del Santander generaron una alianza con el fin de encontrar espacios que buscan la articulación de actividades de docencia, investigación y proyección. Esta alianza, denominada Red de Docencia, Servicios y Prácticas de Salud, se llevó a cabo con el objetivo de aportar al sector buscando que las instituciones prestadoras de salud puedan ser el escenario de las prácticas formativas de los estudiantes de dichas universidades. Esta alianza se realizó teniendo en cuenta que las instituciones tienen objetivos en común en cuanto a construcción de liderazgo, formación educativa, científica, cultural y desarrollo social y que tienen interés en generar una articulación en los procesos formativos con el fin de impactar positivamente la educación y el sector productivo de la región. De igual manera, las instituciones trabajarán de la mano en el intercambio de saberes, en el aprovechamiento de las infraestructuras y medios educativos para así fortalecer los perfiles de formación de estudiantes de programas como medicina, psicología, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, enfermería y demás programas que se desempeñan en centros de salud. En el proceso de la construcción de la alianza, representantes de las tres instituciones visitaron diferentes clínicas y hospitales de la ciudad con el fin de apoyar los procesos de organización interna y hacer el acompañamiento de documentación buscando trabajar de la mano con todo el sector salud para que así puedan ser el escenario ideal de prácticas profesionales. Los líderes de las reuniones de las mesas de trabajo participaron en el Encuentro Nacional de Prácticas realizado el pasado 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Popayán y lograron proponer a Bayupar como sede del próximo encuentro que se llevará a cabo en septiembre del 2020.